Por estar realizando actividades propias del jurado calificador no fue posible mostrar en cámara y mencionar la presencia también como miembro activo del jurado al excelentísimo señor Jesús Rodríguez Andía, cónsul general de España. Bienvenido. Y continuamos queridos amigos desde el Poliedro de Caracas el desfile de gala de las 14 participantes restantes de Miss Venezuela 1995. Recibimos a Miss Lara Soraya Villarreal. Haciendo uso de las técnicas de alta costura, el diseñador Ángel Sánchez logra un impactante trabajo de corte y volumen en Ciberlina Azul Rey que Miss Lara lleva con toda presencia. Modaín se encargó de seleccionar los espectaculares accesorios que Miss Lara nos luce esta noche. Miss Mérida, Albelena Zanabria El talle de Miss Mérida es el tema principal en este nítido y muy sexy traje que el diseñador Ángel Sánchez ha creado en crepe de seda blanca con detalles de bordado en perlas y strass además de lucir con mucha elegancia las prendas de Modaín. Miss Miranda Chakti Pinto Miss Miranda Chakti Pinto Luce un vestido en modo de corsé acompañado de una amplia falda elaborado en gazar de seda francesa. Este vestido está inspirado en el Renacimiento donde destacan plizados, drapeados y bordados de finas piedras de Swarovski y canutillo plateado. Está creado por la estupenda diseñadora Esther Benbaman. Miss Monagas Daniela Mateu La diseñadora Ana Julia Thompson nos presenta un vestido de gran gala realizado en organza de seda estampada el cual lleva un trabajo de bordado en pedrería multicolores en el bustier una sensacional falda de gran volumen y acompañado de un chal que complementa el atuendo de Miss Monagas. ¡Gracias! ¡Gracias! Miss Municipio Libertador Melanie Nazco El diseñador Ángel Sánchez aprovecha la larguísima silueta de Miss Municipio Libertador creando un traje con un minucioso trabajo de drapeado en chifón de seda color amarillo tostado el cual esculpe la bella silueta de Miss Municipio Libertador Melanie luce accesorios de Moda Inn Miss Municipio Vargas Aurimir Vicent una sobria y muy elegante creación es lo que el diseñador Ángel Sánchez ha logrado para Aurimir destacando la vertical silueta y el glamour de los años 50 ¡Gracias! 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 Miss Nueva Esparta Jacqueline Aguilera Esta impactante creación de faldas escalonadas sobre un sobrio y a la vez impecable traje de Ciberlina Fucsia es el diseño de Miss Nueva Esparta bajo la creación del diseñador Ángel Sánchez Miss Península Guajira El diseñador Ángel Sánchez aprovecha la belleza de la piel canela de Miss Península Guajira destacándola con un bello traje de chifón de seda color naranja tornasolado con drapeados y juegos de sobre faldas Miss Portuguesa Los diseñadores Manuel Franco y Roberto Espolatore son los creadores del traje que luce Miss Portuguesa realizado en crepe verde agua en combinación con un calado jaguar con bordado multicolor y placas de metal finalizando en vuelo de mariposa en chifón Miss Portuguesa Miss Portuguesa Miss Sucre Raiza Sarmiento La esbelta figura de Miss Sucre es inspiración para que el diseñador Ángel Sánchez logre este impactante traje de raso verde esmeralda con amplias sobre faldas y múltiples lazados tocados con broches de brillantes Miss Portuguesa 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 Miss Táchira Marifel Gómez El destacado diseñador Raen Ra Elaboró un traje en columna de ciberlina azul cielo Terminando en un godet salpicado en cristales y láminas acrílicas Es una inspiración flamenca para la espectacular Miss Táchira Miss Trujillo Mariana Segarra La elegante Miss Trujillo seleccionó este bellísimo traje del diseñador Ángel Sánchez En gazar de seda color rojo Donde se destaca impactantes caídas de sobrefaltas a modo de cola Miss Yaracuy Alicia Machado Sobran las palabras para describir el hermoso diseño que Margarita Sting realizó para Miss Yaracuy El uso del pallet de chifón dorado al cuerpo con bordades en cristales de roca lucen sencillamente espectaculares Miss Uliya Aniel Ska Montiel Miss Uliya Aniel Ska Montiel Pielman nos presenta un fino diseño elaborado en chantú de seda rosa pálido Destacando una gran sobrefalda a un modo de cola Además de un esquisito bordado en hermosos cristales colocados en el corpiño de Miss Uliya Y ahora vamos a ver en conjunto Y ahora vamos a ver en conjunto a estas 14 participantes Para que así el jurado calificador pueda decidir quién será la Miss Venezuela 1995 Musique Musique Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.